¡Ay, qué laurel es tan grande! ¡Ay, qué laurel es tan grande! ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón entrenado con el tuyo ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! ¡Ay, qué tristeza! Me desvelo y digo apasionada, tengo un amor Que en mi vida dejó para siempre amargo dolor Por el de mí Esta vida mejor que se acabe no es para mí ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! Por el de mí Por el de mí ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! ¡Ay! ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! Esta vida mejor que se acaba no es para mí Pobre de mí, pobre de mí Cuanto sofre mi fe, yo que la pez tan solo por ti Ya no me cantes cigarra, que acabe tu son sonete Que tu canto aquí en el alma, como un puñal se me mete Sabiendo que cuando cantas Ruego andándonos tu muerte Marinero, marinero Esa es verdad que sabes por qué distinguir no puedo Si en el fondo de los mares hay otro color más negro Que por los de mis personas Ay, la, la, la Ay, la, la, la Hay otro color más negro que el color de mis pesares Un palomito al volar Que lleva del pecho unido Yo casi para llorar Me dijo muy afligido Ya me canso de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol Y al comparte en mi guitarra Canto le creste guapando Porque la vida se acaba Y quiero morir cantando Como como huele los cigarras Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Y quiero morir cantando Como muere la cigarrara My grandfather had a band called the Pucción Filarmonico in the 1890s It was the custom then to perform their concerts in the bandstand in the middle of the town square In villages scattered all over Mexico You can still see these little plazas with their bandstands exactly as they were in my grandfather's time At this point in the show I wanted to be like a performer in a town square I'm a renowned teetotaler but I love this drinking song called Yandale I'm singing it here with my niece Mindy Who at 17 brings a lovely innocence to this tale of fleeful debauchery ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? Pensarán que por tu caso yo me vivo emborrachando y andale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y andale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y andale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y andale Y andale Y andale Y andale Y andale Cada vez que vengo a verte siempre me vuelves balando o es que tengo mamá suerte o es que me estalló guisnando y ándale pero si vieras seco mi chaco en mi quera ladera y ándale pero si cuando seco mi chaco en mi quera floreando y ándale me dices que soy un necio porque me ando emborrachando y a pesar de tus desprecios yo quiero seguir tomando y ándale pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale pero que bellas paso las horas paseando botellas y ándale pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale ¡Gracias! 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 la terminación ¿Cuál es su animación? Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor U paliú paliú U paliú paliú Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor Ya con un sojaripeo lo que te aplaude con emoción Y un toro viene rodado muy bien goleado por tu mavo Ya pedalarán un toro pa' que lo monte donde limón Y mientras los lanzadores corren la riaza con gran primón Bonito es el jaripeo ¿Cuál es su animación? Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor U paliú paliú U paliú paliú Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor U paliú 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 U paliú paliú Ah, que rechuda esta fiesta La fiesta charra, fiestas del sol ¿Dónde los charros valientes Están con sus cantos la evocación? El Caribe es un desejo Que huele a surco y a tradición Revedor a la faena Más admirada de mi nación Bonita es el Caribe En cuanto a su animación Yo quiero montar un toro Pa' que me mire mi amor Upa, 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 upa Upa, 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 upa Yo quiero montar un toro Pa' que me mire mi amor Ay, ay, ay Upa, upa, upa Upa, upa Yo quiero montar un toro Y no más me acuerdo de tanto Qué lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia va en mi pensamiento Y al verme tan solo y triste O aloja el viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimientos Oh tierra del sol Suspiro por verte Y ahora que lejos Yo vivo sin luz sin amor Y al verme tan solo y triste O aloja el viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimientos Y al verme tan solo y triste Anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Se quiere Se quiere Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso Y me muero por volver 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 Gracias.